Se, se que todo terminó Te has cansado ya de mí Y has encontrado otro amor mejor Mejor que yo, se Yo nada hice por ti Me tendría regalar Solo un amor verdadero Tú querías el mundo a tus pies Y vivir de mentira ilusión Sin pensar que podría perder Y sufrir otra vez corazón Me quedé esperando por ti En la vida es mejor esperar Y ya sé más temprano Más tarde vas a recordar Escucha, escucha Te has cansado ya de mí Y has encontrado otro amor mejor Mejor que yo, se Yo nada hice por ti Te tendría regalar Solo un amor verdadero Tú querías el mundo a tus pies Y vivir de mentira ilusión Sin pensar que podría perder Y sufrir otra vez corazón Y sufrir otra vez corazón Me quedé esperando por ti En la vida es mejor esperar Y ya sé más temprano Más tarde vas a recordar En la vida es mejor Más tarde vas a recordar Tú querías el mundo a tus pies y vivir de mentira ilusión Sin pensar que podía perder y sufrir otra vez corazón Me quedé esperando por ti, en la vida es mejor esperar Y ya sé más temprano, más tarde vas a recordar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!